Nos metemos en algo que tiene que ver. Ayer, mire, estaba por Acoita y Rivadavia, y me habían dicho durante la jornada, que me habían informado algunos colegas del sindicato de prensa de Buenos Aires, que iba a haber semaforazos en distintas esquinas de la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de prensa con sus carteles, exigiendo, mostrándole a la sociedad lo que está pasando con los trabajadores de Telam, bajo el lema, buscamos jueces imparciales. Somos Telam, estamos buscando una justicia independiente. Si la vista, no dudes en comunicarte con los trabajadores. Estuvimos con algunos de ellos en esa intersección de las calles porteñas, ahí en el barrio de Caballito, y esto nos decía. Estamos acá en Acoita y Rivadavia, como esta mañana, cerca de mi día, estuvieron nuestros compañeros en la zona de tribunales, visibilizando nuestro conflicto, que no se terminó porque los 257 despidos delibran, a pesar de que se produjeron reincorporaciones, de que caigan esas reincorporaciones y volvamos a estar en la calle por la injerencia del Poder Ejecutivo que está teniendo sobre los jueces que tienen que resolver nuestra situación. El jueves a las 9 de la mañana vamos a estar marchando hacia la Cámara de Apelaciones en lo laboral, la Valle 1554, están dos invitados a acompañarnos. Somos trabajadores despedidos de la Agencia de Noticias Telam. ¿Por qué es importante que la gente respalde esto? ¿Por qué es importante Telam? ¿Por qué son importantes los trabajadores de Telam? La Agencia Telam es una agencia del Estado, el Poder Ejecutivo está metiéndose con la justicia, la justicia debería ser independiente, no solo por la Agencia Telam, sino por una justicia independiente, porque todos los ciudadanos necesitamos una justicia independiente sin injerencias del Estado. Ustedes recuerdan que fue escandaloso lo que sucedió el año pasado, 357 despidos decidió Hernán Lombardi en Telam. Quieren desmantelar la Agencia Telam, con montones de excusas. Bueno, hubo mucha movilización social, presentaciones en la justicia, y el Poder Judicial ordenó reincorporar a los trabajadores. Lo ordenó en un fallo de primera instancia, lo ordenó en un fallo de segunda instancia, luego que apelara al gobierno, y ahora lo que está sucediendo es que hay un operador judicial, Juan José Etala, el que trabaja para Telam, que está amenazando a los jueces con llevarlos a juicio político. Entonces quieren sortear los expedientes en distintas salas, buscan que den una resolución favorable para el gobierno. Los trabajadores rechazan esta operación del Poder Ejecutivo, y condenan su intromisión en la independencia del Poder Judicial. Convocan entonces los trabajadores de prensa de Buenos Aires, en defensa de los compañeros y compañeras de Telam, al día jueves para ir a tribunales. Ahí estaremos acompañándolos indudablemente. Indudablemente.